Cuando el gobierno de coalición llegó al poder hace cinco años, algunos expertos se preguntaron si el Reino Unido no se habría convertido una vez más en el gran enfermo de Europa. El primer ministro anunció una combinación de recortes de gastos, aumento de impuestos y la congelación de los salarios en el sector público. El crecimiento se situó en el 2,8% el año pasado y, según la OCDE, es el país que más rápido ha crecido de los que forman el G7. ¿Reino Unido de nuevo en auge? Los precios de la vivienda han subido y los consumidores han recuperado la confianza. El desempleo se ha reducido en un 5,6%, el nivel más bajo desde julio de 2008, según las últimas cifras oficiales. Y todo esto en medio de las medidas de austeridad de la coalición. Hemos hablado con Sumayekens, economista e investigadora del Centro de Estudios Fiscales. En 2009-2010 el endeudamiento representaba aproximadamente el 10% de la economía. Lo que hizo el gobierno fue tomar algunas decisiones muy dolorosas. La deuda se redujo en gran parte por los recortes del gasto público y se aumentaron algunos impuestos. Obviamente el impacto de esos cambios se ha traducido en una reducción de las prestaciones sociales para algunos hogares. A corto plazo los recortes y el aumento de impuestos pueden convertirse en un lastre, pero si no se hace nada, las finanzas públicas no habrían seguido por una senda sostenible. Según este centro de estudios, el nuevo gobierno tendrá que seguir reduciendo la deuda. Es necesario volver a niveles sostenibles. ¿Pero qué pasa con la deuda de la gente corriente? El Banco de Inglaterra dijo que la deuda no asegurada se elevó el año pasado a 239.000 millones de libras. En 2008, el año en que la crisis financiera golpeó al Reino Unido, era de 234.000 millones. Un cóctel potencialmente letal con tipos de interés bajos. La deuda de los estudiantes, préstamos baratos y tarjetas de crédito. Detrás de gran parte de este crecimiento, vemos que no todo funciona tan bien. Hay muchas cosas que dependen del consumo. Mucha gente ha invertido en casas y han conseguido grandes beneficios, porque han adquirido más valor con los años, y eso ha hecho que quizás gasten más de lo que deben. Y si nos fijamos, por ejemplo, en las inversiones empresariales, un elemento clave para el crecimiento del futuro, podemos comprobar cómo nos está rindiendo al ritmo que nos gustaría, y también hay una verdadera preocupación con la tasa de productividad de la economía británica. El sector empresarial y el sector servicios están impulsando la economía británica. El año pasado, los servicios representaron el 79% de la producción económica. Durante mucho tiempo, este sector ha tenido una posición dominante, y esa cifra es aproximadamente la misma que en Francia. Es una tendencia que se ha visto reflejada en todo el mundo occidental, ya que los fabricantes buscan producir más barato fuera. Pero una de las grandes promesas de la coalición fue volver a equilibrar la economía del país para que no fuera tan dependiente del mundo de las finanzas. Algunos dicen que el país ha dejado de producir, la industria representa el 10% de la economía, y muchas compañías emplean a menos trabajadores que antes. Esta empresa vende 45.000 bicicletas al año, el 80% en el extranjero. Su director general dice que se necesitará tiempo para volver a equilibrar la economía británica. La gente se imagina que los empresarios pueden poner en marcha un negocio enseguida si reciben un millón y en seis meses se creen que ya tienen montada una empresa. Y dicen lo mismo de los políticos, quieren que todo se solucione en dos o cinco años. Pero eso no tiene sentido. En los años 70 y 80 no había ningún interés por la producción industrial. Pero ahora para reactivar la economía se han dado cuenta de que algunas compañías importantes de automóviles llenan las arcas públicas y que pueden generar aún más beneficios. Así que han visto que esta industria es una fuente importante de ingresos, pero sin embargo no hay estudiantes suficientes en este sector. No hay la infraestructura necesaria ni la cadena de suministro. Y por supuesto no tenemos una varita mágica. Se necesitará una generación para poder tener todas estas cosas. Así que el próximo primer ministro tendrá que enfrentarse a grandes desafíos. Más recortes podrían ahogar las principales fuentes de crecimiento de la economía. La crisis de la eurozona sigue ensombreciendo el principal mercado británico de exportación. Todavía queda un largo camino por recorrer antes de que el próximo gobierno pueda decir que la recuperación está completamente garantizada.